María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporada. María es la flor más hermosa que hay, con su amor a la vida triunfará. María, 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 siempre María. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporada. María es la flor más hermosa que hay, con su amor a la vida triunfará. María, 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 siempre María. María, 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 María. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporal. María es la flor más hermosa que hay, que con su amor la vida tempará. María, 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 María. María, María, María.